Bienvenidos a Ciencias Interactivas. Hoy hablaremos sobre el Día Mundial de las Abejas que se celebra el 20 de mayo de cada año. Para este 2024 se centra en el compromiso con las abejas de la mano con la juventud, es decir que los jóvenes asuman el compromiso de contribuir desde sus acciones a conservar y a preservar los polinizadores, especialmente las abejas. Las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores para reconocer las amenazas a las que se enfrentan a diario y valorar su contribución al desarrollo sostenible, es decir a que las futuras generaciones cuenten con los recursos necesarios para sobrevivir. El objetivo principal del Día Mundial de las Abejas es proteger a las abejas y a otros polinizadores para que puedan contribuir de manera significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos a nivel mundial y acabar con el hambre en los países en desarrollo. Recordemos que los polinizadores como las abejas son los encargados de permitir que las plantas se reproduzcan, todas las personas dependemos de los polinizadores y es por ello que es fundamental controlar su desaparición y detener la pérdida de la biodiversidad. Los organismos polinizadores son las abejas, las mariposas, los murciélagos, los colibris y ellos cada vez están más amenazados debido a los efectos de las actividades que realiza el ser humano. La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas. Debemos tener en cuenta que las plantas son los organismos productores, ellos son la base de todas las cadenas alimenticias. Sin los productores no existiría el mecanismo que permitiera a los organismos alimentarse y por lo tanto la vida en el planeta estaría en peligro. También la polinización permite la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres y el ser humano depende del cultivo de alimentos para poder conservar su vida y resolver los problemas de hambre que existen a nivel mundial, sobre todo en los países menos desarrollados. El 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para poder reproducirse. El 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización y el 35% de las tierras agrícolas mundiales también. Los polinizadores como las abejas contribuyen no solamente al bienestar del ser humano a través de ofrecer el alimento y dar seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad. Es decir, que los diferentes organismos vivos que habitan el planeta puedan seguir habitando. Si desaparecen las plantas no puede haber seres vivos porque ellas son la base de la cadena alimenticia, son la base de los ecosistemas y para que las plantas se puedan reproducir se requiere de las abejas y de los demás polinizadores. Las abejas en este momento están en peligro de extinción. Las tasas actuales de extinción de especies son de 100 mil veces más altas de lo normal debido a las actividades humanas, a todo lo que hacemos los seres humanos. Contaminamos, generamos demasiadas emisiones de gases. Eso hace que el planeta se caliente y que haya un cambio climático. Todo eso afecta a los polinizadores. Casi que el 35% de los polinizadores invertebrados como son las mariposas y las abejas están en peligro de extinción. Alrededor del 17% de los polinizadores vertebrados como son los murciélagos están en peligro de desaparecer en el mundo. Ya es la importancia de tomar conciencia y empezar a protegerlos. La población de polinizadores, en especial las abejas y las mariposas, han disminuido de manera preocupante y significativa debido principalmente a las prácticas agrícolas que realiza el ser humano, a los cambios en el uso de la tierra, a los plaguicidas, a las especies exóticas invasoras, a enfermedades, a las plagas y al cambio climático. Si esta tendencia continúa, algunos cultivos nutritivos como son frutas y hortalizas serán cada vez sustituidos por el arroz, por el maíz y por la patata, lo que podría desembocar finalmente en una dieta desequilibrada para los seres humanos y por lo tanto ocasionar enfermedades. Los siguientes factores pueden reducir los nutrientes disponibles y suponer una amenaza para las colonias de abejas. Los insectos invasores, los pesticidas, los cambios en el uso de la tierra y los monocultivos son factores que afectan a todos los organismos polinizadores. La campaña de este año tiene la finalidad de concienciar acerca del papel esencial de los polinizadores en la agricultura. Sin ellos no habría alimento y por lo tanto la vida en el planeta podría llegar a desaparecer. También los polinizadores cumplen un papel fundamental en el equilibrio ecológico, son los que mantienen el equilibrio en los ecosistemas y también en la preservación de la biodiversidad, es decir, de los diferentes individuos que habitan el planeta, tanto plantas como animales. Para evitar la extinción y lograr que los polinizadores sigan habitando nuestro planeta, es importante involucrar tanto a jóvenes como a diferentes personas en actividades apícolas, en iniciativas educativas, en esfuerzos de promoción, en la formación de líderes que puedan contribuir a la formación de otras personas que tomen conciencia de la importancia de los polinizadores. Hay que capacitar a las personas en temas medioambientales. Una manera de facilitar una mayor polinización es fomentar sistemas agrícolas variados, es decir, que no se siembre siempre el mismo cultivo. Reducir los productos químicos tóxicos que se utilizan para controlar plagas. Este enfoque puede permitir aumentar la cantidad de alimentos en el mundo y que todas las personas puedan alimentarse y así subsanar el hambre que hay en el mundo y mejorar la calidad de los alimentos que se suministra. Esto beneficia a las poblaciones humanas y también a los ecosistemas. ¿Qué podemos hacer nosotros en el día a día para ayudar a evitar la disminución de los polinizadores y evitar que se extingan? Podemos cultivar una amplia variedad de plantas autóctonas, es decir, plantas del lugar, plantas que puedan florecer en diferentes épocas del año. Podemos comprar miel sin refinar a los agricultores de la zona. Podemos comprar productos a agricultores que lleven a cabo prácticas agrícolas sostenibles, es decir, prácticas que contribuyan a que los recursos no se acaben y que las futuras generaciones puedan tener esos recursos para poder sobrevivir. También podemos proteger las colonias de abejas silvestres. Dejar un recipiente con agua limpia y piedras o palos para que las abejas puedan beber y no se ahoguen. Cuando haya colmenas de abejas en algún lugar, llamar a las autoridades pertinentes para que sean trasladadas a un lugar seguro. Crear conciencia sobre la situación de las abejas, compartiendo la información, hablando en redes sociales sobre ello, compartiendo por ejemplo este vídeo. ¿Y qué pueden hacer los apicultores y agricultores? Reservar algunas zonas como un hábitat natural para que las abejas puedan vivir allí, crear barreras vegetales, reducir o modificar el uso de pesticidas, respetar los lugares de anidación, sembrar atractivos de cultivos alrededor del campo, de tal manera que las abejas puedan llegar allí. Pero no solamente nosotros tenemos un compromiso con los polinizadores, sino que los gobiernos son los directamente responsables de elaborar estrategias que permitan la conservación de hechos y la protección. Algunas de estas estrategias pueden ser fomentar la participación y el intercambio de conocimientos y empoderamiento de los pueblos rurales e indígenas, así como de las comunidades locales. Aplicar medidas estratégicas, incluidos incentivos económicos para promover el cambio. Incrementar la colaboración entre organizaciones nacionales e internacionales, asimismo como instituciones académicas y redes de investigación para gestionar, investigar y evaluar a los polinizadores y crear estrategias que permitan evitar su extinción. Para reflexionar, plantees cinco ideas de lo que aprendiste con este video. Plantee cinco preguntas a partir de la información dada en este video. ¿Por qué son importantes las abejas para conservar la vida en nuestro planeta? ¿Y qué pasaría si las abejas desaparecen de la faz de la Tierra? No son las únicas preguntas. A lo largo del video se han dejado otras preguntas que podrían servir para reflexionar acerca de la importancia de los polinizadores para conservar la vida en el planeta. Deja tu comentario y comparte para ayudar a salvar a las abejas de la extinción.